Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Escrito, padres, porque ya conocéis al que existía desde el principio. Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes y que la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del padre, porque lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la arrogancia del dinero. Eso no procede del padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Alegres el cielo, goce la tierra. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Alegres el cielo, goce la tierra. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemblen su presencia la tierra toda. Alegres el cielo, goce la tierra. Decida a los pueblos, el Señor es el Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegres el cielo, goce la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tru de hacer, ya muy avanzada en años. De joven, había vivido siete años casada. Y luego viuda, hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo. Sirvieron a Dios con ayunas y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sed y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros en nuestra vida. Que nos haces comprender estos misterios de amor que podemos vivir a través de la oración. Para que así podamos entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María. Con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a una mujer como Ana la profetiza. Ana significa favor de Dios. Hija de Fanuel. Que significa rostro de Dios. De la tribu de hacer, buena fortuna. Considera como una gracia de Dios. La buena fortuna de ver su rostro en Jesús y de reconocerlo. Esta mujer está de una edad muy avanzada. Es viuda desde su juventud. Es figura tanto de Israel como de toda la humanidad que ha perdido a su esposo. Y vive una vida vacía desterrada del rostro de su deseo. Pero esta mujer nunca deja el templo. Y sigue esperando y buscando con ayunos y oraciones. Con dolor y deseo. Noche y día. El encuentro que se realiza en esa hora. En la cual Simeón anuncia la cruz. La hora de la contradicción. Aquí es donde Dios se presenta definitivamente a su pueblo. Para ofrecerse a la contemplación de todos. Esto nos enseña que las personas de la tercera edad son bien importantes para nosotros. Porque ellos nos enseñan el valor de la vida. De la oración. De buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. De entregar todo proyecto y sueño. Para que así podamos descubrir la santa voluntad de Dios. Ese propósito que tiene para con cada uno de nosotros. Porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor. Jesús y sus padres volvieron a Galilea. A su ciudad de Nazaret. El niño por su parte iba creciendo y robusteciéndose. Lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba con él. El hijo de Dios que es obediente a la voluntad del Padre. Que crecerá en la familia de Nazaret junto a su madre la Virgen María. Y su padre octivo San José. Aprenderá las responsabilidades que debe llevar dentro de la familia. Que aprenderá el mismo oficio de su padre octivo. De ser carpintero. Que sea así uno como nosotros. Menos el pecado. Ahora nos unimos a través de la oración. Porque juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo. Te amo muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que nos has enviado a tu Hijo Jesús. Que ha venido a salvarnos. A través de la predicación. Anunciarnos el reino. La buena noticia. De enseñarnos a amar unos a otros. Como hermanos. Que tengamos compasión. Misericordia. Y a la luz del Espíritu Santo. Recibir estos regalos. Que nos enseñan a dar pasos firmes en la fe. Y nos unen al corazón de la iglesia. La esposa de Cristo. Junto con sus ministros. El Papa Francisco. Los cardenales. Obispos. Sacerdotes. Diáconos. Comunidades religiosas. Laicos comprometidos. Para llevar esta obra de evangelización. Para que así podamos transmitir. La palabra de Dios a cada corazón. Poder ayudar a aquellos. Que están en la tristeza. En la depresión. O que se encuentran confundidos. En la vida. Tratando de buscar respuestas. O que por la desesperación. Caen en el error. Leran de los brujos. Buscar adivinación. Practicar riegos. Cargar amuletos. Creyendo que con eso. Van a solucionar su vida. Y lo que hacen es caer en el abismo de la muerte. O algunos. Que tratan de evadir la realidad. Que se dejan llevar por los vicios. Como el alcohol. La drogadicción. La pornografía. Juegos de azar. Que se les olvida tener ese compromiso con Dios. Consigo mismo. Y con los demás. Porque somos hijos de Dios. Que en estos tiempos difíciles. Que vive la humanidad. Debemos revisar cómo está nuestra vida. De renunciar al pecado. Para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que es el amor de Dios que vence todo temor. Y que nos invita a unirnos en oración. Ser llamas encendidas. Para poder vencer este virus. Que nosotros como hijos de Dios. Llevamos la responsabilidad. De cuidar a nuestros hermanos. De ser bendición unos a otros. De orar por las naciones y sus gobernantes. La gran responsabilidad. De gobernar a sus hermanos. De ser transparentes en la política. De fortalecer la parte social. Y también tener un equilibrio en la parte económica. De ayudar a las distintas necesidades. Que se han presentado por esa crisis económica. Que se puede salir adelante. Creando trabajos dignos. De ayudarnos unos a otros. Que en el nombre de Dios. Juntos. Podemos salir adelante. Que sigamos orando por las familias. El amor del hombre y la mujer. Que se unen en santo matrimonio. Para fundamentar su vida en Dios. Y así poder bendecir a sus generaciones futuras. Pedimos al Señor. A alejar todo aquello que atenta contra las familias. La mentira. El engaño. La infidelidad. El maltrato. Verbal. Psicológico. Que puedan ser un alto en el camino. Y que a través del diálogo. Sepan comprender. El amor de Dios. Para seguir fielmente. Al llamado que Dios les ha hecho. Que seguimos orando. Por los hermanos que han sido contagiados. Por este coronavirus. Para que puedan ser libres. De esta enfermedad. Alejar todo espíritu de muerte. Y ver los milagros de Dios. En nuestros hermanos nuestros. Como también pedimos al Señor. Sanar a aquellos hermanos. Que tienen distintas enfermedades en su cuerpo. En la parte cerebral. Pulmones. Riñones. Huesos. Músculos. Enfermedades terminales. Y toda dolencia física. Como también mental. Pedimos a la sangre preciosa de Jesús. Si hoy hagas benditas. Para ser sanos. Libres y bendecidos. Porque los milagros de Dios. Son palpables en la vida. Pero también quiere el corazón. Para ser libre. De toda herida. Y así poder tener. Una sanación integral. Porque hemos nacido para ver la gloria a Dios. Ahora te invito a entregar tu petición. Tu necesidad. Estos momentos difíciles que estás viviendo. Pensando que vas a hacer. Quiero decirte que Dios está contigo. Es abrir tu corazón a la oración. Reclamando sus promesas. A través de la palabra. De recibir con nuestro corazón. La Eucaristía. El gran milagro. Que el mismo Señor. Que con su cuerpo y su sangre. Quiere habitar en el corazón de la humanidad. Que si somos fieles creyentes. Vendrá en el tiempo indicado. El Kairos. La bendición de Dios. En nuestras vidas. Que oremos. Pero también sepamos dar gracias. Por las personas de la tercera edad. Que nos enseñan el amor de Dios. Para dar pasos firmes en la fe. Y así poder aprender. Sus consejos. Y que nos invitan a entregar todos nuestros proyectos y sueños. En Dios. Ahora nos preparamos. Para recibir la bendición de Dios. En nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Decíanoselo a ustedes. Y les acompañe siempre. Amén. Que nosotros como hijos de Dios. A través de la oración. Se nos invita a vivir nuestra fe. De descubrir. Cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ser bendición. Unos a otros. Porque hemos nacido para ver. La gloria de Dios. Bendiciones del cielo. No se te olvide. Seguirme en las redes sociales. Paredes y Franco. Compartiendo los regalos del cielo. Jesús de Echalistía. Jesús de Echalistía.